Hoy les voy a mostrar cómo lograr este maquillaje de ojos espectacular que usó la bella actriz Penelope Cruz en los Oscars del 2020. Y también les voy a mostrar cómo aplicarse las pestañas postizas. Así que empecemos. Primeramente tenemos que prepararnos los párpados. Así que yo estoy usando un corrector para este paso, pero ustedes también pueden usar un primer. Y con la esponjita simplemente tienen que hacer toques suaves para difuminar el primer o el corrector. Y ahora con una brocha como de este tamaño que no sea tan pequeña ni tan grande, voy a colocar un poco de polvo. Ahí en el párpado móvil como para sellar ese corrector. Voy a seleccionar un tono como este que es como un tono marrón muy clarito. Y voy a comenzar a aplicarme este tono justamente donde está la cuenca del ojo, chicas. Ahora voy a seleccionar esta brocha que también es brocha estilo Blending Brush para difuminar, pero no es tan gruesa porque esta vez voy a aplicar un tono un poco más oscuro y quiero que se mantenga en su lugar. Siempre es importante quitar el exceso, especialmente porque ya tengo el maquillaje del rostro hecho. Así que no quiero que se caiga este color. Y estoy aplicándolo de esta manera, haciendo toques suaves como en esta zona. Y lo estoy aplicando de esta manera en vez de hacer círculos hacia adentro y hacia afuera, porque aunque quiero que se vea difuminado, no quiero que se expanda tanto. Ahora con una brocha plana voy a mezclar estos dos tonos que son como cobre, tienen brillo. Y los voy a colocar justamente en esta parte como en el centro del párpado móvil, porque en la parte más interior voy a aplicar otro tono. Con la brocha que tenía ese tono de transición voy rápidamente a difuminar entre esos tres colores, porque quiero que se vea como un degradé uniforme, no quiero que se vean los colores tan marcados. Así que rápidamente estoy haciendo estos movimientos de lado a lado, pero sin ponerle mucha presión a la brocha. Y ahorita voy a seleccionar este tono que es como un amarillo dorado con brillo, quitar el exceso y lo voy a colocar justamente en esta parte más interna del ojo, como donde está el lagrimal. Esto me encanta porque parece como un highlight, como si le hubiera puesto un iluminador y va a ayudar a que la mirada se vea más abierta y va a traerle un poco de luz al maquillaje de ojos. Todo eso y mucho más cada semana en Top de Estilo.